¡Hola! Bienvenido a Compact y Contabiliza. Cumpla fácilmente con tus obligaciones fiscales de la DIOD y Contabilidad Electrónica. Al registrar el desglose completo del IVA en tus pólizas, ingresa a Procesos, Generar Reporte DIOD. Selecciona el año y el mes de tu declaración. Verifica la información y genera el reporte. Para presentar tu Contabilidad Electrónica, solo tienes que asignar el agrupador del SAT en tus cuentas contables e ingresar a Procesos, Contabilidad Electrónica. Aquí obtendrás todos los archivos necesarios para el cumplimiento mensual, tanto de balanza como de catálogo de cuentas y auxiliares. Así de fácil es, Compact y Contabiliza.